Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. El año pasado se pusieron muy de moda los fondos multiactivos y mixtos. Ya saben, aquellos que dividen la reta fija y la reta variable según más le interese al gestor en el contexto del mercado. Hoy vamos a hablar de ello precisamente. Tenemos a Victoria Torres, responsable de contenidos, productos y servicios de Selván. ¿Qué tal? Muy bien. Y la acompaña María Castellanos, que es Client Relationship Manager de Allianz Global Investor. ¿Qué tal? Hola, muy bien. A la hora de determinar si nuestra cartera va a tener éxito, lo más importante es la asignación de activos. Es decir, y luego es verdad que tiene mucho menos influencia, aunque hay gente que no es consciente de ello, es menos importante en qué momento entras en el mercado o qué acciones concretas seleccionas. Lo más importante es efectivamente el tema de la asignación de activos. Entonces, dicho esto, es más lento, más costoso, hacer un reposicionamiento de la cartera. En el caso de un fondo mixto, un fondo multiactivo, es el gestor el que decide cuáles van a ser esos activos que posiblemente puedan ir un poco mejor. Y luego hay otro aspecto. No todos los inversores tienen la misma cantidad de dinero. Si tenemos mucho, pues a lo mejor distribuir activos por nosotros mismos no es muy complicado. Pero si tenemos poco dinero, hacer nosotros esa diversificación puede ser muchísimo más costoso y en algunos casos inviable. Por lo cual, los fondos mixtos, los multiactivos nos pueden ayudar muchísimo. María, en Allianz Global Investors tienen tres fondos mixtos perfilados. ¿Cuáles son y para qué tipo de perfil de riesgo son adecuados? Lo primero es comentar que Allianz Global Investors es una gestora fuerte y experimentada en la gestión multiactivos. Contamos actualmente con 140.000 millones de activos bajo gestión, lo que nos convierte en la primera gestora multiactivos en Europa. Dentro de la gama multiactivos nos gustaría destacar la gama Allianz Dynamic Multiasset Strategy, que la compone en tres fondos. Tres fondos dirigidos a un perfil de cliente distinto. Tres fondos perfilados mixtos. El primero de la gama es el Allianz Dynamic Multiasset Strategy 15, que está dirigido a un tipo de inversor conservador. Un tipo de inversor averso al riesgo, en el que prima la conservación de su capital. Este tipo de inversor se siente cómodo con una inversión en renta variable del 15%, tal y como indica el propio nombre del fondo. Y el rango de exposición en renta variable varía del 0 al 35%, dependiendo de la situación del mercado y de la evolución del mismo. El segundo fondo de la gama es el Allianz Dynamic Multiasset Strategy 50, que está dirigido a un cliente más moderado. Un perfil de cliente más consciente del riesgo. Este tipo de cliente está dispuesto a invertir hasta un 50% de la inversión en renta variable. Aunque en el propio proceso de inversión del fondo establece un límite hasta el 100% en la misma, dependiendo de la evolución del mercado y de las perspectivas. El último fondo de la gama es el Allianz Dynamic Multiasset Strategy 75, que está dirigido a un inversor que prima la inversión en renta variable y se siente a gusto y cómodo con una inversión de un 75% aproximadamente en la misma. El porcentaje de inversión en este componente es del 0 al 125%. Es decir, está dirigido a un inversor más agresivo, más propenso al riesgo. La gestión del riesgo. Estos fondos presumen de realizar una gestión del riesgo muy exhaustiva. Para ello, delimitan la exposición a los distintos tipos de activos, como hemos comentado anteriormente, a renta variable y a paquete temático de otro tipo de activos que complementan rentabilidad. Esto que permite establecer en qué tipo de activos invertimos, en qué momento y la exposición a los mismos, dependiendo de la cartera del perfil, de que estemos hablando, del 15, del 50 o del 75. Ha obtenido una rentabilidad del 8% a tres años anualizada, con una volatilidad del 7,5%, mientras que el Allianz Dynamic Multial Strategy 75 ha obtenido una rentabilidad, ya que es para un perfil más agresivo, que invierte más en renta variable, del 12% con una volatilidad en torno al 11,5%. Obteniendo en este caso, nos gustaría resaltar, la primera posición en un universo de unos 132 fondos, tanto a tres como a cinco años. Gracias. 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 Gracias.